Julio César Chávez Jr. lo logró e incluso marcó media libra abajo del peso pactado, listo para enfrentar este sábado al favorito Saúl Canelo Álvarez, que también registró 164 libras para el pleito estelar a realizarse en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Ante más de 7.000 espectadores en el MGM Gran Arena, Canelo y Chávez Jr. cumplieron con el compromiso de la báscula y se vieron por última vez antes de hacerlo en el ring. El hijo de la leyenda fue el primero en subir a la romana, con la afición completamente dividida. Detuvo el fiel de la balanza en 164 libras, sonriente por lo logrado y para sorpresa de muchos. Luego tocó el turno al pugilista estelar de Golden Boy Promotion, quien sin problema registró el mismo peso en condiciones para la pelea, sin título en juego, solo por el orgullo y en busca de demostrar por qué es favorito. Con información e imágenes de David Torres González, enviado Notimex.